Esto se llama la cuadratura del círculo. La opción, votación, lo hacemos en la voz. Cuadrar el círculo de esta obsesión, oh no. Asumir que rendirse no es una opción, oh no. Saber que no los puedo aniquilar. No es suficiente para afirmar la corporella. Y con ese valor, iba hasta el Perón. Buenos Aires, Argentina. No llores por mí más. Cayó el puente que nos vio nacer. La escribí yo y no se quedará con verdad. Saber que no los puedo aniquilar. No es suficiente para afirmar la corporella. Y con ese valor, iba hasta el Perón. Buenos Aires, Argentina. No es suficiente para afirmar la corporella. No es suficiente para afirmar la corporella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.